Bueno y continuamos, ahora si vamos a ver como es el trabajo que hacen los chicos para poder bajar el tubo. Ahí si quiere fuerzas, está suelto. Ahí va, cuidado nene, cuidado nene, vengase para acá nena, hay que tener bastante fuerza, hay que tener fuerza, si no como que se juntan todos de la fuerza. Cuidado, cuidado, dale Wicho, dale Wicho. Ahí va el tubo, ahí va el tubo. Cuertita, cuertita. Ay no muchacho, dale fuerza al tubo chabelo. Que no se quede a ti como se quedó aquel. Que no se mete a más. Yo sé que así es tremendo su poder. Lo que tiene eso es que cuando va bajando les da el salón a ustedes. Sí, y ahí produce este como un... ¡Gracias cara! ¡Gracias cara! ¿Te pasó una amiga a otra? Nada, estoy viendo como bajan ese tubo. Yo no había visto como bajaban estos tubos para fosa. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí va un chabelo, ahí va un chabelo. Va, se fue. ¡Ay, sí! Cuidado, nene, cuidado, nene. No está montando el otro. No, 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 todavía no. Queda en el aire ahí ya. Cuidado, te vas a ir, papá. No, 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 no. ¡Ahí está, suerte, mamá! Se atorcía, va. No puede ser eso. ¿Y si lo dejamos caer de aquel lado, colocho? Pues yo creo que sí. Miren, muchacha, así es como... Pues me subo ahí para hacerle como sea. Como entró el tubo. Cuidado, nena. Vayan para allá. Vaya, agárrenlo, agárrenlo. Vamos a que me... Sí, este de verdad. está haciendo berrinche es que quieren estar aquí y no les permiten si quieres enfocarme la pocha si eso estoy haciendo si porque ahorita van a darle cuerda es peligroso ya no hay cuerda, ya está trabado por eso espérate Chabelo mira pues ¿por qué no lo botamos para allá? tirémoslo para allá acostado ahí solo lo rodamos para allá pero tómalo, tenemos que darle sí, pero ahí ya no lo jales vos ahorita vamos a bajar a ayudarte botalo ese una vez a mí me da miedo las alturas aquí tiraste aquí aquí la tierra te que el pinpocho te reciba allá abajo vengas aquí princesa yo digo aquí ve tirémoslo para acá eso es lo que yo pensaba un minuto cuidado también si le puede ir ahí van a hacer ya le das luego con paca palanca palanca ¿para dónde lo cae la tira? para allá para acá esa es la idea porque se va a poner allá ahí te vas a derrumbar Chabelo ahí están los chicos haciendo si, eso estoy viendo Chabelo pues mira pues es mejor que lo pongas aquí en esta orilla ¿aquí en este? no aquí en este ya me estuvo el pelito ¿aquí? ahí ¿está grabando pues? sí ¿está llorando la fotra? no grabé yo le dije yo pensé que no estaba grabando dije que ya me había sudado ¿por qué lloras después de que canse? después de que grabe ¿el gran secreto? sí bien estoy hablando vos no me querés escuchar es otra cosa ni para el jumbo ahorita no vaya el momento de ver qué pasó no ahí está tremenda la fuerza de estos patojos ve ya meñaron el tubo mira, me hagan los conchabelo como meñaron no se está montando pero igual hay don Chabelo con esa cuña él lo quiere aflojar de la pared venía de espaldas venía de espaldas la cama mira Danielita se cayó pero como yo venía de espaldas no la vi no te vi el palo no aguantó el pesar del tubo y Danielita se cayó y ni taparon el tubo de la orilla mira, pues el jornal es acotarlo para acá que caída sí no, ni la va ahí porque se bajaron yo estoy grabando ahí y la voz no te vi porque venía de espaldas y la voz no te vi y la voz no te vi ay, me doblé mi patita ya caías aquí la voz no te vi iba a caer era el momento exacto de la toma sí pero la trabamos toda para poder pensar en el tubo mira, pues ahhh es que están distraídas las muchachas no es que tremenda mi poder va mucho a vuelta si hubieras dejado la cámara acá estable te hubieras dado tú una vuelta no, pero hacía ay es la primera que digo ay me caí y la otra ni la voz ya le golpeé la chicha ¿qué es lo chaval? te golpeaste la chicha de muñeco yo ya le hacía una huepadita la chicha la se golpeó y con la fuerza de la niebla que va la tiró a usted va se quebró ahí está ya acostaron el tubo ahí está cuidado con tu pata ahí se fue ahí está ve no hay otra tabla por ahí no bien bien esta vez esa otra no grabó mi caída más sentí que no haya grabado ¿qué es lo que es eso? metele al otro metele al otro por cualquier cosa no le doy el piejazo porque el que no me haya grabado si cuidado con los pies pero como lo vamos a levantar ya lo han puesto lo palanqueamos y el lazo aquí ven de ahí solo lo jalamos aquí ¿qué pasa? aquí lo vamos a poder levantar no me pague que la cuota no grabó yo tremendo tremendo mi caída ahora es que mucha fuerza tengo yo Chabel le dijo lo mismo Daniela que sentí cierta que te caíste ah que bueno me grabaste y ahí ahí cuando sabes y hoy me caí y la puta ya no me grabó vos sentías más el que yo no haya grabado si porque la gente tenía que ver cómo me caí para que se ríyeran y no grabé lo siento Daniela perdóname sí perdóname que se levantaron un poquito y yo levanto un poco aquí en la orilla también de regreso tal vez corre un poquito y se abre un poquito allá pero así se lo arrastraje acá ahí va falta un poquito más bien miren Chabelo de aquí de este lado ¿ven? ¿que ahí ven? y ahora la fuerza tremenda la fuerza Chabelo otra vez vamos a quedar acostados los dos espere chabelo metelo ahí pera chabelo ahí está ahí está ahí está cuidado pinpocho ahí está ahí ahí cuidado pinpocho cuidado la pala hay que sacar de esa tierra para que parezca que no se pegue tanto más para que no cargue cuando está mucho nadie quiere un poquito rodado para acá bueno amigos entonces me metí yo aquí a grabar porque la verdad es que es bastante importante ya está ahorita aquí en la parte baja ustedes pueden ver ahí a cuatro hombres que puede venir Sansón y Hulk pues ni cosquilla les va a hacer Chabelo ¿qué tal? está costando más que bajar un pozo para tubo para tubo para pozo un tubo para pozo saber saber que dije nada acá está el hijo de Chabelo ve que de novia quiere una gringa guicho guicho como querés a tu gringa aquí está aquí está miren ve como de que estamos acá bajando los tubos yo ya estoy ubicado en la parte baja de acá de uno de los tubos y ahorita pues hay otro ¿para qué sirve esto? pues acá Sandra va a hacer lo que van a hacer prácticamente que dos fosas como iba a estar el rollo aquí o nunca se ha dicho para qué estamos poniéndolos tú para la fosa séptica lo dije lo que pasa es que se iba a hacer de cuatro tubos la fosa séptica pero aquí el agua el agua pura si lo queremos ver de esta manera está a cuatro tubos entonces no se puede meter debajo de la tierra a cuatro tubos porque encontramos el agua y infecta el agua con el drenaje porque allá está el pozo entonces por eso se van a poner dos tubos cuando se llene digamos se llene uno se pasa el agua para este otro y ahí se va fue una idea que nos dieron allá en la venta de tubos sino que solo le iban a dejar de tres y le explicamos al don por qué y él nos dio esa idea entonces eso es lo que estamos haciendo el día de hoy no dejarle más bajo la tierra para no encontrar el agua ya escucharon ahí por eso es de que estamos bajando todo esto vamos a ver si ahorita se logra esto es muy importante porque para hacer nuestras necesidades si es algo primordial si o si hay que hacerlo yo pienso que mejor empujadito así como estamos ahí vamos bajando lento lento como que ahí el Milton mira vos el S10 puedes cambiar de cámara y no se para la grabación si los tres angulos lo puedes usar que camarita y también se puede cambiar los tres para confrontar y trasera me gusta me gusta me gusta Milton Milton aquí apodado el soldado él pues él vino del ejército entonces acá está chambiando espérate espérate para allá se muestren sus habilidades papá ay ¿sabes? Milton 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 espérate 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 si le ponemos esa tabla ahí en la orillita ve ojalá sacaba cuesta no porque no se va a empujar hacia allá pues pero es mejor un leño y el leño Dani no hay un leño venga chicos bravo se pasó mucho tremendo ¿qué dice Chabel? tremendo pero eso no hay nada que ver que se pasó miren ya se colocó ok bendiciones para todos ustedes llegamos al final de este video ya nos vemos hasta la próxima y a los que vieron el proceso acá pues comenten si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal nos vemos órale Kalovin órale Kalovin 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 Kalovin